¡Hazla que baile! Ojalá tu artículo sirva para que la gente que le le se dé cuenta del riesgo que corre. A ver, Regi, a ver, a ver. A ver, mami, modelale, modelale, mamá. ¡Astira, Regi, estira! A ver, si mamá lo reconoce. A ver, ¡ay! ¡Vamos a creer, mamá! ¡Vamos a reginar! ¡Vamos a reginar!